Nosotros queríamos decir la importancia y estábamos orgullosas de que hicieran esto porque es muy importante para los chicos que ellos también tengan un lugar aparte donde puedan recrearse con la natación. Ellos pueden aprender a nadar y van a poder estar más solos, o sea que los vigilen, pero van a tener más libertad de poder nadar, jugar y estar sin peligro. La natación será parte de la currícula de los chicos de que cursan sexto grado en las escuelas primarias de la ciudad. Comenzarán desde el lunes en el natatorio del Instituto del Rosario. Así se anexa un deporte que en el ámbito privado deja a muchos chicos afuera por su alto costo. En este marco de la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos, es que el municipio apuesta a esto. De hecho, si ustedes escucharon, en el año pasado empezamos en el segundo cuatrimestre con 13 escuelas, con 80 chicos y hoy duplicamos, triplicamos el esfuerzo y tenemos 239 alumnos que son 9 escuelas, en donde de a poquito vamos incorporando hasta que el año que viene vamos a terminar el círculo de las escuelas primarias. En donde un grupo, cinco escuelas van a participar en el primer cuatrimestre, o sea, empiezan el lunes las clases, hasta luego del receso de julio, las últimas clases y las cuatro restantes van a estar en el segundo cuatrimestre. O sea, que con un estímulo semanal, cada uno de los alumnos puede aprender a nadar. Se realiza en el natatorio Monseñor Orzali, que es del Instituto del Rosario, en donde, en este acuerdo con la provincia, la provincia pone los profesores, los profesores de Educación Física, los acompañan los directores y los coordinadores de jornadas extendidas y el municipio se hace cargo del transporte y del alquiler de los andaribeles del Instituto del Rosario, en donde ya nos reservaron previamente, porque ustedes saben que los natatorios cubiertos en la ciudad no son muchos y tienen mucha demanda. Así que, bueno, nosotros estamos muy felices de poner en marcha este programa.